sale bienvenidos otra vez bienvenidos otra vez este después ya de varios meses sin subir vídeos me decidí decidí otra vez empecé a subir vídeos tengo bastante contenido nada más que no había tenido tiempo estaba trabajando de más gracias a dios estuvimos bien ocupados este hoy lo que se va a tratar vamos a ir a ver luces de navidad como todo por lo que ya sabemos por la pandemia está cerrada entonces decidimos hacer un tour que tienen aquí donde cerca donde vivimos aquí en yakima y este vamos a ir vamos a ver las luces de navidad como les digo tengo bastante contenido voy a empezar otra vez a subir vídeos ya empecé a editar no hay mucho que editar porque me gusta subir los vídeos lo más natural que se pueda pero igual este son las 2 con 45 minutos tenemos más o menos aproximadamente una hora más de luz porque se oscurecerá como a las 4 4 10 o incluso ya los días están haciendo más largos escurecía a las 3 3 15 aunque no me crean está de washington está medio así que vamos a ver las luces de navidad vámonos sale como les dije hace rato en el vídeo clica de anterior vinimos a aquí al sandón es donde se hacen las ferias cada año pero como este año no hubo feria no hubo nada por la pandemia si se fijan allá mero lejos derecho se alcanzan a ver un poco de luces de navidad este hoy nos tocó suerte porque los otros fines de semana que se estuvo haciendo eso había colas sin exagerar de unas 10 20 cuadras para 3 o 4 diferentes direcciones era un desastre no más para entrar al estacionamiento y nosotros entramos al estacionamiento sin parar o sea no yo pienso que tiene que ver porque hace ratito estaba lloviznando y mucha gente de haber pensado pues está lloviznando lloviendo no va a ver nada pero bueno no más les quería hacer saber que vamos para adentro y sale hace rato les dijimos que habíamos llegado aquí del estacionamiento al lugar donde nos dejan irnos individualmente porque era una línea de dos carros todo el tiempo en todo el estacionamiento hasta el lugar donde paga uno hicimos más o menos 25 minutos y todavía no entramos y si fijan a mano izquierda tienen un proyector con una proyectando una no es una es una chimenea supuestamente y empezamos esta santa míralo esta santa es muy rosa ¡Feliz Navidad! ¡C해도 bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Look at the rain here! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!